Más de 6.900 jóvenes del Pacífico y Centro Norte de Nicaragua serán los protagonistas del programa Formación Profesional para la Empleabilidad de Jóvenes 2020-2023, un programa que la Cooperación Suiza en América Central, Inatec y Swiss Contact lanzan con el fin de fortalecer las competencias técnicas blandas y emprendedoras de los jóvenes. Hablar de empleabilidad, de trabajo, hablar de desarrollar capacidades, habilidades técnicas, tecnológicas, por supuesto aporta de manera directa a ese combate en contra de la pobreza, desde el protagonismo de las y los nicaragüenses, el protagonismo de la juventud. El Programa de Formación Profesional para la Empleabilidad, financiado por la Cooperación Suiza en América Central, contempla capacitaciones a los instructores de los centros de formación profesional públicos y privados y la actualización de currícula de acuerdo a las competencias demandadas por el mercado laboral. El público meta del programa son jóvenes, son ustedes entre 18 y 27 años, con énfasis en las mujeres. Esperamos que al menos 40% de los engrasados logren obtener un empleo o otro empleo. Creamos que junto con el INATEC, el sector privado y Swisscontact, se alcanzará la ambiciosa meta del programa, que es lograr que más de 20.000 jóvenes cuenten con las competencias necesarias para desempeñar un oficio y desarrollar su propio emprendimiento. El programa ejecutado por Swisscontact se encuentra en la fase de cierre y consolidación. A la fecha, más de 15.000 jóvenes han egresado de cursos de formación profesional y la mitad de ellos se encuentran empleados o han emprendido sus propios negocios. Una de las expectativas es poder generar un poco más de desarrollo en las competencias plantas de los jóvenes, en los cursos de oficios no tradicionales, con énfasis con mujeres. Pero también hay otro componente que también es fuerte y es el fortalecimiento a los emprendedores. Como parte del lanzamiento del programa, se realizó un recorrido por el Centro Tecnológico Ernest Talman en Ginotepe, donde los jóvenes realizan prácticas en los ambientes de aprendizaje adecuados a los requerimientos y demandas reales del mercado laboral.